Permítanme que, en este caso, pues, lógicamente, valore de manera positiva este apoyo al Gobierno de Juan Manuel Moreno, que valoramos como un acicate para seguir trabajando, pero también una responsabilidad para seguir cumpliendo con los andaluces. Valoramos que estos resultados nos otorgan una alta responsabilidad para cumplir con el mandato ciudadano de resolver sus problemas. Lo tomamos como una alta responsabilidad y un objetivo de cumplir. En segundo lugar, lo vemos como un aliciente, lógicamente, que nos anima a seguir trabajando. Y, si me lo permiten, un estímulo. Y yo creo que estos datos son un estímulo para seguir aplicando la vía andaluza que lidera Juan Manuel Moreno.